... Bien, como hemos visto, la pausa ha sido cortita... ...ahora vamos a irnos a lo que ha ocurrido esta mañana... ...en el que ha visitado el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera... ...a los trabajos de adesentamiento de la fachada del Colegio Campoameno... ...en ello han estado Diego Carrera, el concejal de Infraestructuras... ...el alcalde Isidoro Gambín y Ana Carrera, la delegada de Educación. Entramos. Muy buenos días, agradecer a los medios que acudan... ...con una nueva convocatoria de este equipo de gobierno... ...en el día de hoy visitando las obras del Centro Educativo Campoameno... ...aquí en el Barrio Bajo. Como no hay muestra más que una imagen para ver la programación de trabajo... ...que se tiene encomendada desde el área de Infraestructuras... ...en colaboración con la delegación de Educación... ...que en el primer día que nuestros pequeños han dejado de tener clases ya... ...como bien he comentado, a través de la programación de trabajo... ...que se lleva a cabo a través de la Delegación de Educación y Infraestructuras... ...estamos trabajando para empezar a tener la vuelta al cole en el mes de septiembre... ...con los espacios educativos, con las infraestructuras educativas de la mejor manera. En el día de hoy, como bien digo, estamos en el Colegio Campoameno... ...pintando toda la fachada exterior del centro educativo... ...algo que no se hacía desde hace muchos años... ...y en las próximas semanas continuaremos con esa programación de trabajo... ...para que la vuelta al cole de nuestros alumnos, de nuestros municipios... ...pues sean de la forma más segura y con los espacios más agradables, más limpios posibles. Definitiva, una tarea que no se encomienda solo a los meses de verano... ...sino que quiero recordar todo este tiempo atrás cómo hemos estado actuando... ...en los diferentes colegios, aquellas pequeñas obras que desde los centros educativos... ...encomiendan al área de infraestructura y a la propia delegación de educación... ...pues desde el Ayuntamiento e intentamos acometerlo de la mejor manera. También recordar que, como he dicho con anterioridad, no solo el área de infraestructura... ...se centra en la recuperación como estamos hoy en las propias infraestructuras... ...y instalaciones educativas o espacios públicos, sino que también hay una programación... ...árdua durante todo el año para recuperar, ahora mismo estamos trabajando... ...en los del año del colegio, en aquellos espacios públicos, en aquellas fachadas... ...en aquellos barrancos, en aquellas plazas, con la intención, como bien digo... ...de intentar tener un espacio agradable para el tránsito de todos nuestros vecinos. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias a los medios por acudir a esta convocatoria... ...que se convierte ya en una convocatoria tradicional al inicio de cada verano. Una convocatoria en la que el equipo de gobierno, bueno pues en este caso... ...hacemos una visita al colegio Campoameno, que en estos momentos está, como estáis viendo... ...teniendo una pintura de todas sus fachadas, algo que no se hacía en mucho tiempo... ...pero que es solo una muestra de la apuesta de este gobierno municipal... ...por la mejora, por el mantenimiento y por el cuidado de nuestros centros educativos. Lo ha explicado bien el delegado de urbanismo y lo hemos hecho en numerosas ocasiones... ...creo que nadie, ningún ciudadano de Arco, tiene duda de que este gobierno... ...es un gobierno sensible con la educación de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes... ...y para eso tenemos claro que no solo es necesario que se invierta, bueno pues por supuesto... ...en todo el material, que se invierta en docentes, sino que es necesario... ...que el sitio donde los alumnos reciben esa formación tengan las mejores condiciones posibles. Verán, hace seis años que llegamos al gobierno municipal... ...y nos encontramos con los centros educativos con una dejadez de hacía mucho tiempo... ...muchos de ellos con unas necesidades de mejora y de mantenimiento de infraestructura... ...y con muchas carencias y como habéis ido viendo cada año, pues vamos... ...hemos ido mejorando y apostando desde luego porque estas instalaciones mejoren. Cuando lleva la época estival y el alumnado sale de los centros educativos... ...hacemos un sobreesfuerzo. Evidentemente a lo largo de todo el año son numerosas las actuaciones que se hacen en los centros educativos... ...a medida que va habiendo demanda, pero nos volcamos mucho más en verano... ...cuando los centros quedan vacíos y hacemos, bueno pues en este caso, en este año... ...la pintura de exterior le toca a este centro educativo al igual que en años anteriores le ha tocado. Esta es una de las actuaciones que se van a hacer. Como bien ha explicado Diego, tenemos una programación para que en el mes de julio fundamentalmente... ...y parte de agosto podamos poner a punto nuestros centros educativos y que en el mes de septiembre... ...el alumnado cuando llegue, bueno pues reúna las mejores condiciones posibles. ¿Que sigue haciendo falta invertir? Por supuesto. Y desde luego que haría falta que no solo fuese la administración municipal la que invirtiese... ...sino que también la administración de la Junta de Andalucía pudiese invertir en que nuestros centros educativos sigan mejorando. Aún así, la apuesta decidida por el gobierno municipal, como digo, por seguir mejorando los centros... ...y con respecto a, bueno, pues a unas declaraciones que en las últimas horas ha hecho un grupo de la oposición... ...en concreto Ciudadanos, con que la partida destinada al mantenimiento de los centros educativos es mínima... ...bueno, pues eso es o querer confundir a la ciudadanía o no conocer o no querer preguntar... ...porque tan sencillo era como preguntar qué es lo que se destina. Los ciudadanos y ciudadanas, los centros educativos, los directores y directoras han podido comprobar en los últimos años... ...cómo desde el ayuntamiento invertimos todo lo que está en nuestra mano... ...que es una partida de infraestructura que se dedica exclusivamente a los centros educativos... ...y que por lo tanto, bueno, pues que no se fijen en ese detalle de una partida que además es antigua... ...que no se corresponde con lo que hoy en día se invierte en los centros educativos... ...porque no ha habido más inversión en la mejora de nuestros centros... ...que la que este gobierno municipal está haciendo desde hace ya seis años. Por lo tanto, les respondo de esta manera si efectivamente tenían alguna preocupación... ...y si simplemente era cuestión de confundir a la ciudadanía... ...los ciudadanos ven perfectamente como, bueno, pues como este gobierno municipal... ...no tiene ninguna duda en que esto tiene que ser una prioridad. Quiero terminar agradeciendo a las dos delegaciones municipales que se vuelcan... ...con que, bueno, que no son educación y que se vuelcan con que nuestros centros... ...durante todo el año estén en las mejores condiciones. Uno de ellas es la delegación de medioambiente... ...que ha estado todo el año mejorando, bueno, pues todos esos espacios de fuera del centro... ...que muchos de nuestros colegios, incluso institutos, tienen zonas jardinadas... ...y que requieren de, bueno, pues de un mantenimiento importante... ...y que se vuelcan para que nuestros niños y niñas tengan esas zonas lo más cuidadas posible... ...y desde luego infraestructura, que dedica gran parte, no solo de su capital humano... ...sino de las inversiones que hace en la mejora de los centros. Bueno, una vez más, seguimos actuando en nuestros centros educativos, en nuestros colegios... ...una vez más, no solamente durante el resto del año, sino también fundamentalmente en el verano... ...en el verano, fundamentalmente porque es tiempo vacacional... ...los colegios no tienen a los alumnos y alumnas... ...y por lo tanto tenemos más facilidad de actuar de manera integral. Lo solemos hacer todos los años desde que este equipo de gobierno gestiona el ayuntamiento de la localidad. Hemos invertido muchísimo dinero en nuestros colegios y tenemos que invertir mucho más. Es una prioridad. Lo llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y me quería referir a una cuestión, no suelo contestar a la oposición... ...pero en este caso voy a contestar a Ciudadanos porque realmente no estoy de acuerdo con lo que han dicho... ...simplemente porque no es cierto lo que han dicho. Ellos dicen que no invertimos en los colegios o que invertimos muy poco. Eso no es cierto. Eso no es cierto y por eso, señores de Ciudadanos, os tengo que contestar... ...porque la realidad es otra, muy diferente. Realmente hemos gastado y estamos gastando miles y miles de euros en mantener nuestros colegios. Pregunten ustedes en todos los colegios todo lo que hemos hecho, todos los años lo que hacemos en todos los colegios... ...y se darán cuenta que ustedes no han dicho lo que tenían que decir. Y lo digo con todos los respetos del mundo, sin ningún tipo de actitud, sin ningún tipo de mala intención... ...todo lo contrario, decir lo que es cierto. Y lo que es cierto es que invertimos y seguimos invirtiendo miles y miles de euros en mantener nuestros centros educativos... ...en mantener nuestros colegios de la mejor manera posible, dentro de nuestras posibilidades... ...dentro de nuestras limitaciones, pero dándoles la prioridad que merecen estos colegios. Yo sé que hay muchísimas necesidades y las estamos intentando arreglar poco a poco, de la mejor manera posible. Pero, como siempre digo, no tenemos la varita mágica para hacerlo todo al mismo tiempo... ...entonces tenemos que ir como nos mandan las limitaciones y posibilidades que tiene este ayuntamiento. Eso lo quería dejar bien claro y además a las pruebas me remito. En todos los colegios, todos los años se hacen obras. Obras que nos corresponden por competencia y otras que no son competencias nuestras... ...pero que para no entrar en conflicto con la Junta de Andalucía, pues incluso las realizamos. Y no solamente nos preocupamos del mantenimiento de nuestros colegios, que es una responsabilidad que tenemos... ...y una prioridad, sino también nos preocupamos de trasladar las quejas... ...y las situaciones de las necesidades educativas de nuestro municipio, de nuestra localidad. Me refiero que no paramos de gestionar para trasladar a la Junta de Andalucía las necesidades a las que me refiero. En concreto, el otro día estuvo aquí el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Don Miguel Andreu. Y bueno, aprovechando que estaba en el colegio Juana Presa, pues hablamos del muro del colegio... ...que es una demanda ya, digamos, histórica desde hace muchísimo tiempo del mismo centro y del mismo AMPA. Y bueno, vimos la necesidad que tratándose de una obra de más de 50.000 euros, se trata de una obra mayor... ...y por lo tanto creemos y consideramos que es competencia de la Junta de Andalucía. Le trasladamos la voluntad de este ayuntamiento de que siendo así, estamos dispuestos a dar facilidades... ...a intentar de ayudar y colaborar en lo que sea con la Junta de Andalucía, poniendo lo que tengamos que poner... ...pero lo que sí es cierto es que tenemos la necesidad de arreglar ese muro del colegio, por seguridad de todos y de todas. Y bueno, ha habido buena sintonía, buena recepción por parte del delegado... ...y lo va a tramitar junto a la gerencia, con la gerencia de educación, para ver si esas infraestructuras se puedan llevar a cabo... ...por la Junta de Andalucía o con la colaboración del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Y aprovechando la visita también del delegado, no solo hablamos del muro del colegio Juana Presa... ...sino también del conservatorio de música. Hemos trasladado una vez más la necesidad, la demanda del mismo centro educativo, del conservatorio... ...del AMPA, de los padres y las madres, de los alumnos y alumnas del conservatorio. Una vez más intentamos pues apoyar estas inquietudes, estas necesidades... ...y también han sido acogidas con buena actitud por parte del delegado. Yo creo que dentro de poco tiempo espero y deseo que haya buenas noticias al respecto... ...del conservatorio de música, que le corresponderá a la Junta de Andalucía decirlo... ...si todas las negociaciones que se están llevando a cabo llegan a buen término. Alcalde, el lunes es sesión plenaria, ¿no? El lunes tenemos sesión plenaria, una sesión ordinaria, como todos los finales de mes... ...como todos los lunes finales de mes... ...y en la cual, bueno, pues vamos a llevar puntos del orden del día importantes... ...para la gestión de nuestra localidad, pero bien está en que suelo valorar los plenos... ...cuando se produzcan y no tendré ningún inconveniente... ...que después de la celebración del pleno, pues haga una valoración del mismo. Bien, acabamos de escuchar al equipo de gobierno de Arcos de la Frontera... ...pues bueno, haciendo un repaso también de la educación, de todas las cosas que están haciendo... ...y también respondiendo al representante de Ciudadanos... ...que criticó, pues bueno, pues cómo se estaban haciendo las cosas en materia de educación. Y ahora nos vamos a Sanluca de Barrameda, que ayer por la tarde hubo un acto... ...en las bodegas Barbadillo, con la presentación del libro Poesía y apenas un deseo... ...de José Payares Moreno, adentro. Bueno, ante todo, buenas tardes y tengo que darle lógicamente la gracia a Paco Pérez Valencia... ...por lo que acaba de decir, hace un ratillo, justo antes de vernos para preparar... ...al vernos para preparar este acto, pues yo le dedicaba el libro a Paco... ...y se lo dedicaba porque cuando se lo di, lógicamente se lo di en el momento de... ...que concertamos, que fuera él el que iba a hacer la presentación... ...le dije, no, pero no te lo dedico todavía, cuando lo leas. No por saber su opinión, que no la he sabido hasta ahora, aunque imaginaba que era buena... ...sino por pensar un poco la dedicatoria. Y entonces la voy a hacer pública, porque creo que las palabras de Paco... ...se corresponden con esa dedicatoria y no con mis méritos. Le he dicho más o menos para Paco Pérez Valencia, que sabe hacer de la amistad una forma de vida. Y está claro que encontrárselo por la calle, a encontrarse siempre con un amigo, con una persona afable... ...que está dispuesto a echar un cable en lo que haga falta. Y eso se agradece muchísimo. Aparte de a Paco Pérez Valencia, le quiero dar las gracias, como ya ha hecho Paco, a Bodeca Barbadillo... ...y especialmente a algunas de las personas que han hecho posible este acto... ...porque se han tomado interés. Me decía hace un momento, Esther, que era su trabajo. Pero su trabajo se puede hacer con más o con menos agrado y lo ha hecho con muchísimo agrado... ...igual que Armando, igual que Rocío. Entonces yo quiero dar las gracias especialmente, no solamente a la institución... ...sino a las personas que habéis hecho posible esto. Y quiero tener también un recuerdo para alguien que siempre que desde el Instituto... ...para cualquier actividad cultural le pedíamos colaboración, estaba dispuesto a darla... ...que era don Antonio Barbadillo, a toto. Desgraciadamente no está entre nosotros, pero siempre recordaré su sonrisa y su amabilidad... ...y su disposición a ayudarnos en todo lo que fue preciso. Igual que otro bodeguero de Sanlúcar, también desaparecido desgraciadamente... ...que es Fernando Romero, es de las bodegas Pedro Romero. Fueron nuestros dos puntales para hacer todo lo que había que hacer. Es decir, cualquier empresa cultural que se abordara desde el Instituto... ...contaba siempre con su colaboración. El libro tiene, y voy a hablar un poco de cómo está trazado... ...el libro a mí me ha suscitado siempre, me planteaba muchas dudas. Por una razón fundamental, es menos intimista que mis tres libros anteriores. A mí los libros siempre me han gustado que sean libros, que no sean una cabilla de poemas... ...es que cada libro sea un objeto que vale por sí. Y normalmente en los casos anteriores ha habido un poema que ha servido de prólogo... ...y después distintas partes, el libro se estructuró en distintas partes. En este caso es justo al revés. Están las distintas partes y ese poema, que es el epílogo, que es el que da título al libro... ...Apenas un deseo. Sí quiero... Hay, por lo tanto, una actitud testimonial, como estoy diciendo, ese Yoloví de Goya... ...pero una actitud testimonial que no es solamente Yoloví. Esa cita de Goya, tremenda, Goya pinta... ...el Yoloví lo pone debajo de un dibujo a la sanguínea impresionante... ...que después se convierte en grabado... ...en el que se ve una madre arrastrando a su niño y apartándole de los horrores de la guerra. Es escalofriante, vamos, pone el vello de punta recordar esa pintura. Bueno pues, ese Yoloví va atemperado con una cita de Antonio Machado... ...quizás el poeta preferido, mi poeta de compañía, podríamos decir. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Sin la mirada del otro, simplemente no somos nada. Es decir, lo que yo vea no tiene importancia hasta que yo me vea en los otros... ...hasta que nos veamos reflejados en los otros. Los otros tienen mucho que decirnos. Nuestra mirada no es la que vale por encima de todas. ...sino que la mirada, digamos, la realidad surgiría como de ese entrecruzamiento de miradas diferentes. Insisto en estas cuestiones porque las citas que aparecen en el libro... ...yo considero que son, que forman parte del libro. No están ahí como mero adorno, sino que forman parte de esa configuración, de esa estructura del libro. Y sin más voy a empezar a leer unos poemas. En la primera parte del libro se titula Nos llaman sin palabras. El primer poema está dedicado a ese cuadro de... No al cuadro. Está dedicado al niño que figura en ese cuadro, al niño que verás que retrata en el niño de Bañeca. Hay un poema impresionante de León Felipe dedicado a este cuadro. Hay otro poema impresionante de Vicente Alessandre, también dedicado a él. Me sabía de memoria, sobre todo, leer un fragmento. Sobre todo, eso al menos pensaba. Tu mirada tan dulce que no miraba nada. Eso me parecía. Eso parece que no miraba nada. Jamás pensé que tú me conocieras, aunque fuera tan solo por verme tantas veces. Nunca pensé siquiera que tú pudieras verme, pues tu mirada dulce, así como perdida. Nada, nada miraba. Eso me parecía. Hasta que un día me vi reflejado en tus ojos. Viendo como sin ver, dulcemente y no es poco, yo también como tú, la mirada del mundo. La última parte del libro, y apenas un deseo, que tiene un único poema, va encabezado por el final de ese poemita de Antonio Carvajal. ¿Será esta soledad de las calles vacías, vaticinio sombrío, aviso, mal presagio, de esa otra soledad, mucho más dura y fría, que aguarda a la zapada y oculta tras la puerta? Las puertas tienen ojo, cuchillos que vigilan el menor movimiento, que apuntan en libreta silenciosas y oscuras una clave o un signo, que acompaña algún nombre y dicta su condena. Pero también las puertas protegen los latidos del corazón sereno, que goza cada día el vuelo de las aves, un libro, una palabra alegre, una planta que crece, una sonrisa. Cuando se abran las puertas, que sea esta sonrisa la que inunde las calles, que no sean la penumbra, la sospecha y el miedo las que se abran camino, que no vaguemos juntos más solos que la una. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.